Sí, esto es una exposición nacional de servicios de empresas que hacen servicios y que hacen todo inherente a los municipios. Es una exposición que se hacía anualmente, pero con la pandemia, ¿no es cierto?, se suspendió y bueno, ahora nuevamente se pone en fecha, que es el 3 y el 4, donde están invitados todos los municipios del país a participar y a ver las nuevas máquinas, tecnología, todo lo que sea inherente al servicio de los municipios, ¿no es cierto? Y también se aprovecha esa fecha ya que van a estar todos los intendentes a hacer la reunión de la FAM. La importancia que tiene esto de poder ir a ver ofertas para mejorar los servicios que brinda cada uno en su comuna. Así es, ¿no es cierto? Bueno, nosotros sabemos que nuestro trabajo principal es dar el servicio a la comunidad y bueno, y de ahí, si hay posibilidad, adquirir equipamientos nuevos y adelantos nuevos también en todo lo que sea en el municipio. Así que ya estamos hablando con los demás colegas de acá de la provincia, cómo lo que quieren participar, cómo nos acercamos hasta Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.